GMN le presenta las noticias más importantes del día Se registra el séptimo suicidio en Piedras Negras Un hombre que era adicto a los estupefacientes se ahorcó la mañana del martes 21 de abril en la colonia Lázaro Cárdenas, siendo este el séptimo suicidio del año El ahora oxiso respondía al nombre de Julián Bravo, de 47 años de edad no dejó ningún recado póstumo y la familia desconoce la razón de que atentara contra su vida Estrella botella en el rostro de su esposa Un hombre dejó una herida de 2 centímetros en el ángulo externo del ojo derecho de su esposa luego de que discutieran y le estrellara una botella en la cara Según el reporte, Adán Araiza, de 50 años de edad, llegó ebrio a su domicilio en la calle Lerma de la colonia Infonavit por lo que empezó a discutir con su esposa Magdalena Ibarra, de 41 años de edad Afortunadamente la lesión no fue grave y la agencia de investigación criminal acudió al lugar para levantar la denuncia Abusa joven de hermanastra de 4 años Un adolescente de 13 años de edad abusaría sexualmente de su hermanastra de 4 años en la colonia Bosques de Nava La madre expuso a las autoridades que la niña se encontraba en su cuarto jugando videojuegos cuando el hermanastro entró y le cerró la puerta Después de una serie de discusiones, la mujer logró abrir mientras la pequeña lloraba En la valoración médica, el doctor de guardia identificó algunos fluidos en las partes íntimas de la niña por lo que ya se abrió la investigación en la unidad especializada en materia de adolescentes del Ministerio Público Rescatan a menor secuestrada Autoridades en Saltillo detuvieron al joven Emilio N., originario de Chihuahua quien amenazó y privó de la libertad a su exnovia Ruth Abigail García, de 15 años de edad quien ya fue rescatada y entregada a su familia Trascendió que el sospechoso tiene antecedentes de tres casos similares por lo que permanece en investigación mientras se busca la cooperación con las fiscalías de otras entidades para presentar el caso ante el juez Inician primeros juicios virtuales Debido a la contingencia por el COVID-19, el Poder Judicial del Estado llevó a cabo la primera audiencia virtual de juicio oral en el que estuvieron presentes todas las autoridades competentes y las partes involucradas En la audiencia se atendió el caso de Ismael N., quien asesinó con arma blanca a Vianney N., quien murió intentando defender a su hijo interviniendo en una riña entre jóvenes Este miércoles 22 de abril se continuó con la declaración de más testigos que participarían a distancia a través de internet Continúe informándose con GMN, pasión por informar offensive de los que se sienta usted ¡Suscríbete a la información de esmalte!